Hola amigos, aquí estamos un día más, soy Sword and Mark y vamos a continuar nuestra aventura en este maravilloso mundo que es Kingdom Hearts 2 Y nada, lo dejamos aquí en la torre de Jenseed, habíamos hablado con estas tres mujeres, con Jenseed también nos había explicado un poco la relación entre sin corazones e incorpóreos Y nos ha hablado un poco de la... de que atacha el tema Vale, pues nos vamos a... a eso, a la puerta de Jenseed que tiene algo más, algo más que hablarnos Y una cosa muy, muy interesante, deja de hacer el tónder Vale, vamos a... eso y al desván del hechicero Yo tenía otra, pero vale ¡Ah, la Gabi, la Ubi! ¿Listos para irnos? Bueno, bueno, un momento Debido a vuestras anteriores misiones, los mundos han regresado a su estado original Eso significa que las rutas entre ellos han desaparecido ¿Y cómo vamos a viajar? No temáis, si lo que el rey sospecha resulta ser cierto Los mundos han preparado nuevas rutas por las que podréis viajar Esas rutas se pueden utilizar abriendo puertas especiales ¿Cómo se abren esas puertas? Me temo que no lo sé No obstante, la llave espada os servirá de día Cuando de la llave espada surja un haz de luz Regresad a la nave Gun Si bien los mundos pueden pareceros muy alejados y fuera de vuestro alcance Siguen conectados por lazos invisibles Igual que nuestros corazones Todos están conectados Así es Vale Pero, estad alerta A medida que avancéis Los sin corazón y los sin corporeos usarán sus propias rutas Los pasillos de la oscuridad para viajar de mundo en mundo Puede que intenten unir esos oscuros pasajes con las puertas que hay entre los mundos Ah, eso me vale Muy bien Esto es todo cuanto puedo deciros Barty, Sora, Donald y Goofy Todos os aguardan Bueno, vámonos ¿Vas por ahí, Lucia? Apreciamos en mucho su ayuda Bueno, pues eso Ya tenemos nave Gumi Oh, oh Por esto sospechaba Fue como un Ahora os voy a violar He puesto una bomba de... No, como una bomba de olor en la nave Gumi Caramba, ¿qué es eso? Una bomba fétida Esto es muy importante ¿No hemos visto esto antes en alguna parte? Sí, querida Me pregunto dónde fue Oh, Malep No, no debemos recordar su nombre Ay, cielos Voldemort Digo Era una vieja bruja despreciable Oh, no Me vuelven los recuerdos ¿Qué hacemos? Oh, ¿qué hacemos? Cielos No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no Deberíamos decérselo al maestro Jenshin Sí, eso debemos hacer Rápido Se ha ido Hace recados Oh, my God Maléfica Oh, Dios mío Soy yo Maléfica tiene voz de milf sexy Por favor De que pueden hablar menores Hola, Sora ¿Cómo lo llevas? Somos dos mecánicos Con todos los mecánicos ¿Te acuerdas que Que son Que estas ardillas Podían ser Uno de esos Dos trabajadores De aquí De España En los talleres De mecánicos Que siempre fuman un huevo Y tienen voz de acatarrao ¡Feliz vuelo! Un pulmón Solo uno Pulmón Quiero decir Eso no basta Ah, bueno Sí, vamos Esperad Creo que es un mundo Que conocemos Oh, oh, oh Controlará una nave Gumi Llave Gumi Wow Eso ya es la fusión definitiva Ves ese mundo En la parte central De la pantalla Intenta acercarte a él Cuando llegues del camino Puedes a Triángulo para desembarcar Bueno Y básicamente Esto es Una de las partes De la nave Gumi La segunda Y más espectacular La veremos En cuanto completemos La primera parte De este mundo Que tenemos aquí Ya os puede sonar de algo Bueno, con el nombre Eso que ya Ya está Ya está Se ha acabado la magia Ya está Entren ¡Entren! Desembarcar a Bastión Hueco Y diréis Ya vamos a enfrentarnos A algún jefe O algo final No es lo mismo Maléfica Maléfica ¡Toc, toc, maléfica! Puede que sí Hayan acabado con ella Hace un año Uy, este castillo No es lo que me esperaba No tiene brillo Ni nada Ya estamos con los pareados ¿Qué pasará ahora Con nuestro plan? Nos inventaremos otro Algunos Sin igual No Sword no empieces Muy bien La primera imagen Perturbadora Niños 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 recién nacidos Volantes Y con una Pelota roja En la cabeza Sí, sí, sí Esa sería la cara B ¿No? De Bastión Hueco Es Bastión Hueco Ahí va Ahora parece distinto Estaba que no me supongas Técnicamente han vuelto a reconstruir Bastión Hueco Porque Bastión Hueco Me parece que vamos a tener que pelear Técnicamente han vuelto a reconstruir Técnicamente Pues eso Hollow Bastión Bastión Hueco Ya hemos llegado a un nuevo mundo Sí, nuestro segundo mundo a visitar Y aquí hay bastantes cosas por conocer Vamos a dar un pequeño voltio por el mercado Aquí tenemos venta de accesorios Está Jaimito, ¿no? Este es Jaimito Yo qué sé Es que este tiene accesorios de Jaimito, Juanito y Jorjito Están los tres Exactamente no sabría diferenciarte cuál es cada uno En el uno si se puede Aquí no Ah, este es Juanito, ¿no? Este es Wedge Bueno, podéis comprar lo que queráis Lo mismo que antes Pero ahora está también la de armas Aquí, exacto Que está lo mismo Y hay una nueva Que no hemos visto en el otro Y es esta de aquí Primero va a saltar ahora un Puff Eso es, de las ciudades Habla con los Moguris Pueden fabricar objetos con varios materiales Recoge los materiales necesarios Para la fabricación de objetos Básicamente es como una alquimia Solo que Para fabricar tienes objetos de interés Aparte de Pociones Y aquí tenemos La tienda de pociones Exacto Bueno Y aquí podemos hablar con Con un tipo Que creo que tiene una misión secundaria Pero no sé muy bien Cómo hacerla, ¿no? ¿No tiene una misión secundaria? ¿Ese del helado? Bueno, esto Esto es para darte La contraseña De un más adelante Cuando llegas Mucho más adelante Sí Un huevo más adelante Tío Gilito Toma ya con pausa ¿Eh? ¿Quién? Es el tío de Donald Un magnate de los negocios Antes de aparecer Los sin corazón Viajado por los mundos En una nave Uní con el rey Estaba ayudando A establecer un sistema De tráfico entre mundos ¡Un sistema de tránsito! ¡Puto perro de mierda! ¿Qué es ese jaleo? Vale Ida de olla Vaya Pero si es Donald Y Goofy Hola muchachos ¡Eh! Tenéis muy buen aspecto Tú también Tío Gilito Tío Gilipo Gilipo ¡Ay! No creáis No consigo reproducir El sabor De mi viejo helado Favorito ¡Ganaría una fortuna Si pudiera! No sé que me recuerde El sabor Yo tampoco ¡Malésimo! Dios Cada vez peor Bueno Pues vamos a los barrios bajos ¿No? Ah no Las tres interrogaciones Me encanta ese sitio Flap Me la fo... Yo creo que esto es una niña ¡Cuidado! No Hombre yo creo que en Final Fantasy 27 Tiene pocos años ¿Eh? Yo creo que sí Quiero recordar que es muy muy pequeño ¿Aquí ya no es tan pequeña? O sea ¿Tres años? Al menos tiene un año más ¡Jajajaja! Se nos ha quedado ¡Hígalo! ¡Dicimos función! ¡Fusión! 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 ¡Vale! ¡Woo! Ahora partiramos a... A partir los piedros bastante rápido No sé muy bien qué acaba de pasar Tal y como eso Es espectacular La verdad Me encanta la comanda de fusión Ahora tiene una cosa muy divertida Y es que Se mantiene la fusión en los medios Sí, sí ¿Qué esperabas? Veo que a ti te va muy bien ¿Qué te esperabas tú? ¿A qué roge más? Yo me la foco Pero... Oye, Yuffie ¿Has visto al rey y a Riku? No Y ya está Y se va tan panchada Es la tipa más... Pero tenía la sensación de que os volvería a ver Quizá no volvamos a vernos Pero jamás nos olvidaremos ¿Se supone que ese era León? Todos están trabajando en casa de aquí Creo que esto significa algo ¡Vamos! Vale, ya está Esta pausa de FPS que acaba de pasar Puede significar que ahora salga una cosa Pero bueno Un mapa del lugar Vamos a investigar la zona ¿Qué te está tomando suerte? ¿Cómo revienta? Primer objeto Guijarro oscuro Sí señor Aquí sueltan objetos Dropean objetos Sabe fácilmente Más si tenemos una habilidad Que ya sabéis cuál es Si habéis visto jugar Yo creo que toda la gente que... Dios Que toda la gente que me ha visto jugar al primer gameplay Está viendo este Porque me lo pedían muchísimo Pero muchísimo Yo no lucho Yo abro cofres Y luego reviento Vale, perfecto Eso es Se me acabó la forma Como habéis visto Se me acabó la forma Pierdo la segunda llave Las habilidades Y vuelve Guji Sí Sí Lárgate Lárgate Lárgamos los dos Dejarme solo Vale, perfecto Bueno, ahora me parece que me pega lento Hombre, claro Era ser puto amo Hace un momento En torno Esto es uno de pH Me encanta este cofle Vale, vamos a ponernos Lo impulso hábil Ah, mira Pues aquí Mira, una pequeña introducción Las habilidades de forma Son fijas Si una forma sube de nivel Sus habilidades Quedan también disponibles Fuera de ella Bajo una forma Puedes usar Una segunda arma Una llave espada Con no todas las formas Una llave espada Con fuerza y habilidades Dos llaves espada Con fuerza y habilidades Disponibles las habilidades De fuerza De ambas armas Bueno, en objetos Mira Cómo activar las armas secundarias Bueno, en objetos Seleccionas hora Selecciona una forma Y selecciona qué arma utilizarás Como secundaria Ahora mismo solamente tenemos dos Así que No podemos seleccionar Cambiarlas Exacto Pues nada Vamos a habilidades Que nos han dado un pH Tiene un huevo de habilidades Estas son todas las habilidades Que tiene La forma valiente En este momento Como veis ahí Hay una amarilla Que pone desarrollo Esa es la que puede evolucionar ¿No? Estas Es una que Se le puede añadir a esto Pero también Se pueden añadir otras Al subirla de nivel Por ejemplo Esta Que es la valiente Al subirla de nivel Te suele proporcionar Habilidades Para la normal Como combo más uno Y combo aire más uno Aparte de la de desarrollo Que es el salto de altura Que en el 1 Nos lo dan De por sí En cierto mundo Y aquí Es una habilidad de desarrollo Que aprendes Cuando mejoras La La fusión marina Aquí es lo que nos acaba De mencionar Veis que ahora nos ha salido La ranudita valiente Y aquí podemos seleccionar Una segunda arma Como veis Esta es la que nos acaban de dar Al proporcionarnos El nuevo traje Que es El explorador estelar Que nos proporciona Combo aéreo más uno Y bueno Vamos a ponernos El impulso A Bivora ¿A Donald? Sí A Sora Vamos a ver Si podemos Ponernos ya La habilidad Extra combo Perfecto Aumenta el daño De ataque final En tierra Vale Vamos a ver una cosa Primero Vamos a poner Start Un segundo Vamos a volver a postar Y vamos a poner Condición Y vamos a ver La forma valiente Las formas tienen Una Una Forma ¿No? También de subirse De nivel Por decirlo así Tienen una forma De subirse de nivel Bastante característica Cada una de ellas Si pulsamos En cada forma Ahora tenemos la valiente Podemos pulsarla Y podemos ir A experiencia O siguiente nivel No recuerdo muy bien Vale Arriba Es en experiencia Y aquí pone En la descripción Ganas un punto de experiencia Por cada ataque Que haces al enemigo En la forma valiente O sea que cada ataque Nos da Un punto de experiencia Cada ataque Que hayas conectado De forma correcta Es decir Cada golpe Que proporcionas al enemigo Un ataque Yo por ejemplo Ahora me pongo La forma valiente Y por ponerme a hacer Ataques al aire No me va a subir La experiencia Exacto Bueno Como veis Teníamos 42 de experiencia Con esos que Hemos dado 42 golpes Y 42 golpes 42 de experiencia Y mira Recarga de fusión La recarga de fusión Permite Comer objetos Permite conseguir Un punto Joder Un punto de fusión Bueno Así explicamos Los diferentes tipos De objetos No lo sé yo Tampoco Vale Estos son objetos Más bien normales Y estos son objetos Un pelín más Complicados De soltar También se diferencian Por el tamaño Estos dos son De tamaño Pequeño Con lo cual Son las primeras Formas De ese tipo De objetos Por ejemplo Este es El guijarro oscuro Que es El primer Ítem De la familia De los oscuros Y este es El guijarro vital Pues eso Con esos objetos Podemos utilizar La alquinización Con los moguris Vamos a coger Este último Y nos vamos a ir A la casa Debería haberme partido Las piernas Lo que es Que Ah Puedes saltar De 5 billones De metros Que no se hará nada Siempre caen A la misma velocidad Y de la misma manera Y aquí vemos A gente conocida El comité de reconstrucción De bastión hueco Cuánto tiempo Me la fo Vaya Que bien os veo Te la fo Y nos fo De repente Todos nos acordamos De vosotros Todos a la vez ¿Os acordasteis? Espera ¿Quieres decir Que nos habíais olvidado? ¿Dónde habéis estado Todo este tiempo? Estábamos durmiendo Anda Que ya os vale ¿Qué más da? Es estupendo Todos juntos Otra vez Hoy Estamos buscando A Riku y al rey ¿Los habéis visto? Ya veo La siento Pero vecinos Si podemos Se ha envejecido Increíblemente El fumeteo Y el drogadicto Y el alcoholismo No nos deis Las gracias Bastión Bastión hueco Tiene un problema Y muy gordo ¿Te refieres A los incorpóreos Y a los sin corazón? Exacto Creo que os vendría Bien nuestra ayuda Entonces vamos Al grano Dígese Sora Donald Goofy Esperábamos que los tres Pudierais echarnos Una mano por aquí Vale ¿Cuál? ¿Cómo que íbamos a negarnos? Olvidaba con quién estoy hablando Ah ¿Qué quieres decir Como eso? Tómatelo como uno De las cumplidas De león Seguidme hasta el patio interior Hay algo que tenéis que ver Sí No imaginaba que erais vosotros Justo a tiempo Hola viejo chocho Sora y sus compañeros Nos van a ayudar Estupendo Contamos con vosotros Y ya está Mejor que todo el rollo de antes ¿Les has dado las tarjetas querida? Me encanta esto Mira Del culo Dí que sí Aquí está Son para vosotros León pensó que os gustaría tenerlas ¿Dónde coño llevaba las tarjetas? ¿Pode tener un bolsillo trasero? A ver ¿Dónde coño tenías las tarjetas? Sora Jackson ¿Qué es la mamá? No Es que se habrá puesto el nombre Sora Gracias León Es cual No me gusta Le cambio de nombre Teníamos que estar en el patio interior Bueno pues lo vamos a dejar aquí Bueno va a darnos ahora una cosita muy 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 chula Hay magia ¿Qué hay de tu magia Sora? ¿Eh? Ah pues está bien Olvidada Tal vez te hayas olvidado mientras dormías Claro Por supuesto También vuelvo a mirar Bueno Tendré que prestarte algunos hechizos Pero debes tener cuidado Tiene un poco de cuí y trombo Gracias Berlín No tío Al paso interior rápido Al paso interior rápido Rápido Word Caceta de miembro Miembro del comité de restauración de bastión hueco Extraño carné de miembro honorario Y hielo elemental Coste 12 de PM Descarga de cristales de hielo sobre el objetivo Se usa en el comando magia Bueno Se ha agregado el comando magia Al usar magia Consumes PM En el indicador de la parte inferior derecha Para usar los accesos directos Pulsa N1 Al acabar Se recuperará Con círculos de luz O después de un tiempo Vale Pues nos vamos a dejar aquí En el siguiente capítulo Veremos que quieres cuál Y veremos que necesita este mundo Así que nada Espero que os haya gustado este capítulo Dadle a like Favorito Suscribiros Al canal Si no lo estáis Y Nos vemos Adiós Hasta luego Sed buenos